El Internet de las Cosas El Internet de las Cosas Basado en OpenArduar Libre Es el presente y futuro de la tecnología Basado en Raspberry Pi y Arduino Somos una empresa especializada En unir todo esto con el Open Source Software Libre El Internet de las Cosas Es una tecnología que puede ser aplicada En los centros de datos de las empresas Para obtener toda información necesaria Sobre cualquier cosa que se necesite controlar La Internet de las Cosas Es sencillamente un sistema de máquinas O objetos equipados con tecnologías De recopilación de datos Raspberry Pi y Arduino De manera que esos objetos pueden comunicarse entre sí Los datos de la comunicación máquina a máquina M2Metros Que se generan Tienen una gran variedad de usos Pero los más generales Son los enfocados en conocer la salud Y el estado de las cosas Inanimadas o con vida Y también llegado el caso Interinar y producir un evento específico dependiente de unas variables establecidas Los usuarios pueden acceder a todo tipo de datos desde cualquier dispositivo ¿Cómo funciona el Internet de las Cosas Jot? La clave está en el Open Arduar libre como Raspberry Pi y Arduino como sistemas embebidos Se trata de de chips y placas de circuitos que pueden llegar a parecernos muy rudimentarios Pero que tienen toda la potencia y las herramientas necesarias para lograr llevar a cabo labores muy especializadas y específicas Se les puede clasificar como objetos máquinas que funcionan como gran variedad de sensores para recabar información de su entorno y objetos para poder realizar acciones activas Por supuesto, existen los que cumplen ambas funciones de manera simultánea El verdadero punto importante y clave es la operación remota Esto es fantástico Cada uno de los objetos conectados a Internet tiene su propia dirección y pública y por lo tanto esa IP puede ser accesible para enviar y recibir información e instrucciones También puede conectarse a un servidor externo y enviar todos los datos que recopile a donde queramos El sector empresarial es donde el Internet de las Cosas Jot es más popular Empresas de fabricación Todas las máquinas involucradas en los procesos de fabricación Robots ensambladores Sensores de temperatura Control de producción Envío y transporte Almacenaje Seguimiento en tiempo real Es una magnífica ventaja competitiva y mejora espectacular en eficacia Disponer de toda la información de tus sistemas en tiempo real y como tú necesites Control de infraestructuras urbanas Tener información y control de semáforos, puentes, vías de tren, cámaras urbanas Todas las ciudades están ya implantando todo este tipo de infraestructuras basadas en el Internet de las Cosas Jot Lo que les otorgan control total sobre la monitorización Y supervisión del correcto funcionamiento de sus estructuras Además de poder adaptarse de manera muy flexible ante cambios Medio ambiente Es una de las áreas de actuación donde el Internet de las Cosas Jot está teniendo más éxito Y donde aporta grandes ventajas y soluciones Ya que permite acceder desde prácticamente cualquier lugar y dispositivo a información de sensores atmosféricos, meteorológicos y sísmicos Salud eAlt, las clínicas y hospitales de todo el mundo adoptan las soluciones que estos sistemas aportan Y que permite al personal médico monitorear activamente a los pacientes de manera remota desde sus propias casas y no invasiva Logrando un seguimiento completo del paciente para ayudar a su pronta recuperación Además de lograr diagnósticos más precisos Existen multitud de aplicaciones del Internet de las Cosas Jot y Open Arduar Libre Como Raspberry Pi y Arduino para el transporte, la industria de la energía Y en la práctica para todos los sectores comerciales e industriales Si quieres que tu empresa se beneficie de todas las posibilidades y avances que otorga el Internet de las Cosas Jot con Open Arduar Libre, Raspberry Pi y Arduino Contacta con nosotros Gracias por ver el video Gracias